Hoy podría ser uno de los días más grises del madridismo en mucho tiempo, de acuerdo con medios españoles como Marca y Diario As, la relación florentino-pérez-cristiano Ronaldo está muy cerca de romperse ya que la Juventus de Turín ofreció al Real Madrid una oferta de 100 millones de euros por el astro portugués. En las últimas semanas, el club merengue dio a conocer al mercado del fútbol que la cláusula de retención del futbolista portugués, bajó considerablemente para facilitar su salida. Por su parte la «Vecchia Signora» pretende ofrecerle a CR7 un contrato por cuatro temporadas en las que ganaría 30 millones de euros por temporada. Varios medios italianos ya colocan a CR7 con la Juve, foto, LGR, el legado de CR7 y las causas de su salida. Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid en el verano del 2009 proveniente del Manchester United por casi 95 millones de euros. Jugó más de 430 partidos entre Liga, Champions League y Copa. CR7 es ya el máximo goleador en la historia del club blanco superando a leyendas como Alfredo Di Stéfano, Raúl González Blanco, Ronaldo Nazario, entre otros leyendarios goleadores. A sus 33 años y con su máximo nivel futbolístico, CR7 busca nuevos horizontes, después de una serie de diferencias que tuvo con la directiva del Madrid por causas personales y porque, desde el punto de vista del portugués, no se le valoraba como se debe, además de que el año pasado tuvo problemas con la hacienda española por no pagar impuestos durante su estancia en la capital española, hecho que lo llevó a los tribunales. Podría interesarte, Suecia continúa su sueño mundialista tras derrotar a Suiza, México reanudará actividad en septiembre frente a Uruguay Fernando Castillo articulista internacional.